Este ejercicio quiere mostrar dos momentos fundamentales de nuestra historia. La pintura en la piedra y el manejo de la fotografía a través de la tabla. De la época de la pintura rupestre, solo queda el recuerdo en esta sede educativa que vive hoy una completa revolución en materia tecnológica. Con las tablas el escenario pedagógico se ha ampliado. Ya salimos del aula, estamos ahora aquí en las zonas verdes, en la cancha, en aquel elemento donde podamos encontrar un espacio para comunicarnos y especialmente para aprender. Vamos a buscar un perfil bien chévere, contento, rudo. La dinámica en sus clases es tan diversa y amplia como el potencial que brindan las tabletas y portátiles. Y ahora nos preparamos para la elección del gobierno estudiantil con ayuda del voto electrónico. Mi nombre es Daniela Rincón, candidata a la personería en el Nuevo Horizonte. Mi nombre es Farid Maechai, soy candidata a la personería. No solo es un proyecto TIC en la educación, son varias estrategias implementadas en esta sede rural, la Nuevo Horizonte de Fusagasugá, que han permitido el máximo aprovechamiento de estas herramientas en los niños y docentes en una fiel aplicación de lo que busca el Ministerio TIC a través de computadores para educar.